Se van a ti, de la pollera, colorado Azo de los tambores, esa negra o zamballa Y al sonarte la cara, va sonando sus amores Es la nena soledad, la que goza mi cumbia Esa negra será muy de caramba, con la pollera colorada Por eso le digo, mi negra va a hacer Con la pollera colorada, callejita Con la pollera colorada, con la pollera colorada Mira como baila, mira como goza soledad Con la pollera colorada, callejita Con la pollera colorada Con la pollera colorada Tiene colorado anhelado, tiene rico sabor a pimienta, con huesada y contento de la paz, con la pollera colorada, por eso le truco el dinero para la semana. Con la pollera colorada, baila y pata, con la pollera colorada, con la pollera colorada, mira como baila, mira como goza soledad. Con la pollera colorada, baila y pata, con la pollera colorada, mira como quiera con la vueltecita, la vueltecita, ma, quítame la vueltecita, quítame la vueltecita, quítame la vueltecita, quítame la vueltecita, con la nariza. Y lo respalda, y lo respalda, y lo respalda. Y que se goza. Y que se goza. Por eso le truco el dinero para la semana. Por la pollera colorada, baila y pata, con la pollera colorada, con la pollera colorada. Y mira como baila, mira como goza soledad. Por la pollera colorada, baila y pata, con la pollera colorada. Por la pollera colorada. Y de luego, ay, jubia Hoy, 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 hoy Y sobesito hablando que eres sobesito, sobesito Por eso les doy mi negra, para la solida Con la pollera colorada, calla y pata Con la pollera colorada, con la pollera colorada Y mira cómo baila, mira cómo goza soledad Con la pollera colorada, calla y pata Con la pollera colorada, con la pollera colorada Y los aplausos